A quien le decía que no era muy, como le digo yo, usual, que salía gente en el periódico más que la gente importante y así. Entonces nos quedamos mirando y ellos se quedaron mirando. Y Carmencita, dice el poético, mira a una de nosotras y todos sabemos quién es. Niña, ¿cómo te llamas? Y entonces él se acercó para mí y yo me puse colorada como un tomate de todos los colores. Y se acercó con un papel doblado en todos los ojos, que era una poesía que me había escuchado. Ser onda oficio, niña, es de tu pelo nacida ya para el marero oficio. Ser graciosa y morena, tu ejercicio. Y tu virtud más ejemplar, ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar o rascanero. No tienes más que hacer que ser hermosa. Ni tengo más festejo que mirarte alrededor girando de tu espejo. Satélite de ti, no hago otra cosa si no es una labor de recordar. Date presa de amor, mi cárcelero. Pero al final, he comprendido que tú eres la única mujer con quien he de vivir toda mi vida. Nos casaremos inmediatamente. Tú por la iglesia y yo por detrás de la iglesia. Nos iremos a vivir algún tiempo donde nadie sepa nada de nosotros. Y donde estemos solos, tú y yo. La otra noche, he soñado contigo. Y mi sueño era muy bueno. Éramos ya esposos. Tú te habías dejado crecer el pelo. Y mirabas aire con él, como un abanico. Teníamos un hijo. Estábamos en una casa azul y blanca. Muy hermosa. De niño, me gustaba permanecer inmóvil. Ser gris cuando se nublaba el cielo. Y azul cuando las nubes corrían a esconderse. Verde cuando ofrecía el pasto. Y las palabras venían a contarme algún secreto. Mientras mordiceaban el lápiz con el que escribía estos versos. Catorce son los versos que componen un soneto. Uno. Amarillo como el imán. Pero no te preocupes si no me tomes como ejemplo o tu amigo Sinjero irá que te corrompo. ¡Cojones! Sinjero tampoco es mi padre, ¿eh? No, señor. Hace mucho tiempo que no le veo ni le hablo. Es más cerco que un aburrón. Que a lo mejor yo no soy más. ¿De cuándo no me escribes como Josmar? Tengo una carta sin mes sin responder. Pero mi mejor amigo ahora me resulta muy extraño. Tienes toda la biblioteca de mi casa en tu disposición. Quiero hablar con él. Él era el único que creía en mis posibilidades como poeta cuando todavía estaba con las cámaras. Era muy cabezón. Nada de miedo. Miguel Amatriz. Si no, no estaría conmigo. Pero no consigo superar la brecha que se está viendo entre nosotros. Perdóname, Miguel era una broma. No. Lo siento yo también. Te hice caso y no he aprendido diplomacia. Pero tampoco nada más, por lo visto. ¿Pero qué te preocupa? Todo y nada. Esta vida aquí en Madrid, ¿para qué sirve? Cada día reconozco que aquí no vemos más que mentirosos, envidiosos e idiotas. Y no lo digo por ti, es que soy yo el primer. Estoy desalentado, inquieto. ¡No sé! Quiero que algo me suceda. ¡Algo grande! Totalmente va en mi tierra. Donde conozco al sol y las ovejas. Me construyó un puerto allí, con Corral y con Ligueras. ¡Volvería a mis amigos! ¡A ti no te pasa nada, Miguel! No. Lo que necesitas es una buena compañera. Y tiempo. Tú eres un sabio. Y yo el más burro de los cabreos. Rosario tiene un temperamento fogoso. Que ha desahogado en el Guadarrama, haciendo bombas y arrojándolas al enemigo. La vergüenza que muchas mujeres vayan a presumir y a mujerear a las trincheras. La dinamita le ha comido la mano derecha. Pero ella dice que aún tiene la izquierda para seguir fabricando bombas. Tarea que aprendió de un minero asturiano, muerto ya por el pueblo en los barrancos de la sierra. No puede estar quieta. Inactiva. Es más útil con la sola mano que le queda que muchos hombres con dos y con fusil. Se pelea con el campesino porque no la deja acercarse a las trincheras donde ella quisiera estar metida todas horas. ¡Ay, me da una rabia no ser hombre! Me ha dicho con la sinceridad de campesina pura. Y la he visto más mujer que nunca. Rosario. Dinamitera. Sobre tu mano bonita, elaba la dinamita, sus atributos de fiera. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el ave. Bajo la piel, el cielo. Ser que te confundiste con una alondra un día. Te desplomaste otro con el granito grave. Ya sabes que las vidas de los demás son losas con que te apierte. Cárceles con que tragar la tuya. Pasa vida entre cuerpos, entre rejas hermosas. A través de las rejas libre la sangre afluya. Triste instrumento alegre de vestir. La premiante tubo de apetecer y respirar el fuego. Espada devorada por el uso constante. Cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego. No volarás. Cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es mi nudo. Por más que te debatas en ascender, naufragas. No tienes más que hacer, que ser hermoso. Ni tengo más festejo que mirarte. Alrededor, girando de tu esfera. Satélite de ti. No hago otra cosa sino una labor de recordarte. No hago otra cosa sino una barrel de 끝�iad. No hago otra cosa sino unaauer al hacer cosas. No hago otra cosa sino una 보통. No hago otra cosa sino una Kathleen. No puedo actuar con sus Funes mile before me. No hagoxtwave. No hago otra cosa sino una vez si me imagina. No hago otra cosa sino una Zukunft. No hago otra cosa sino una vez. De stories de rencorочan Gracias por ver el video.